¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones a todos. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando por primera vez a este grupo llamado Antología. Vamos a ver qué tal nos va con esta canción, sugerido por ustedes, así que nada, como tal, me enviaron el link para ver qué tal nos va con esta canción. Pero antes de empezar, te invito a darle un like a este video, si te gustó, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, en mi Instagram Jocelyn98, mi Facebook Jocelyn Interacciona. Por ahí también tengo mi plataforma de Patreon, por si quieren conocer más, por si quieren apoyarme y bueno, ahora contenido exclusivo y demás. Vamos a empezar a ver qué tal nos va con este video. Tres, dos, uno. Presenta. Tres, dos, uno. Tres, 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 Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo y contigo quiero vivir? ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Que ya fue tu año Si no estás, se acabará No te vas, mis sueños se van No te vas, mis sueños se van Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche, mi vida? Si no estás, acabará No te vas, mi sueño se va ¿Por qué me cuando te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso a mí? No te vas a dar cuenta de tu partida yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!